Una de las cosas más importantes que nosotros podemos recibir de Dios es que su presencia está con su pueblo. Si usted lee el Salmo 22, va a encontrar el gran secreto de la alabanza. Porque dice que Dios se mueve en medio de la alabanza. Pero cuando usted y yo le alabamos de corazón, y no solamente cantar, pero cantar. Porque a veces nosotros podemos cantar, y a veces hasta cantamos tan bonito. Pero a veces no hay espíritu de Dios. Uno de los secretos que tenía David, que no fueron secretos, porque él los declaró. Es que dice que Dios ama a un corazón limpio. Y dice que el corazón de David era semejante al corazón de Dios. Mire que maravilloso. Entonces hermano, usted cuando cante, hágase la idea que usted es un David en este tiempo. Y glorifique a Dios. Y dígale Señor, yo de verdad te alabo con todo mi corazón, mi mente, con todo mi ser, y mis manos y mis pies te alaban. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltan los pies. Yo le alabo con el alma, yo le alabo con el alma. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Es que ya me fui con él. En una nube blanca, Cristo volverá. Con poder y gloria, nos levantará. En una nube blanca, Cristo volverá. Con poder y gloria, nos levantará. Cristo viene otra vez, y nos llevará. Desde el cielo vendrá, y nos llevará. Oremos, hermanos, en todo lugar. Y recibiremos el don celestial. Oremos, hermanos, en todo lugar. Y recibiremos el don celestial. En esta noche, la gloria es para él. Y para él, y para él, y para él. En esta noche, la gloria es para él. Ahora y por él, ahora y por la eternidad. Para él, para él, y para él, y para él. En la iglesia, en la iglesia, la gloria es para él. Ahora y por él, y para él, y para él. Ahora y por la eternidad. Y para él, y para él, y para él, y para él. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Como corren ríos dentro de mi ser Como corren ríos dentro de mi ser Es que yo confío en Cristo mi rey Es que yo confío en Cristo mi rey Y otra vez Como corren ríos dentro de mi ser Como corren ríos dentro de mi ser A ver, dígalo Es que yo confío en Cristo mi rey Es que yo confío en Cristo mi rey Como ríos dentro de mi ser Es que salta de arriba, lo llevo adentro Confirma, confirma en este momento Es que yo confío en Cristo mi rey Es que yo confío en Cristo mi rey Es que yo confío en Cristo mi rey Va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Que se vuelve y empieza a orar Que el Señor desenterá Que trabaja con la gloria de Jehová La gloria de Jehová cayó en el final Y la gloria de Jehová cayó en Cristo mi rey Y la gloria de Jehová cayó en Cristo mi rey Señor es que yo vivo Que da el consuelo Que da el sabidurio Que da el sabidurio En la ficción Tú, Señor, estás conmigo Soy salvo Señor, pues me salvaste Pues me salvaste Señor, eternamente Yo voy al cielo Voy a la gloria Porque, Señor, tú me diste la victoria Yo vivo porque Cristo vive en mí Te amo porque me muero Y soy nueva criatura Porque Él me perdonó Y hablo nuevas lenguas Porque Él me bautizó Oh, Cristo mío, hay de mi alma Un alzán Para adorarte Con devoción Para beber de las aguas de la vida Y a sustanciar mi pobre corazón Passa por aquí, Señor Passa por aquí, Señor Passa por aquí, Señor Pasa por aquí, oh, Señor Pasa por aquí, oh, Señor Pasa por aquí Quédate, Señor, quédate, Señor ¡Aleluya! En cada corazón Quédate, Señor, quédate, Señor Quédate, Señor, en mí Oh, Cristo mío, haz de alma un altar Para adorarte con devoción Para beber de las aguas de la vida Así santiar mi pobre corazón Para beber de las aguas de la vida Así santiar mi pobre corazón Quédate, Señor, quédate, Señor Quédate, Señor, en cada corazón Quédate, Señor, quédate, Señor Quédate, Señor, en mí Oh, Cristo mío, haz de alma un altar Para adorarte con devoción Para beber de las aguas de la vida Y así santiar mi pobre corazón Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Y alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Y Juan vio el número de los redimidos Y todos, 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 y todos misericordia, es mejor que la vida, mis labios me alabarán, así viviendo y descirar, y en tu nombre mis manos alzaré. Su misericordia, es mejor que la vida, mi misericordia, es mejor que la vida, mis labios me alabarán, así viviendo y descirar, y en tu nombre mis manos alzaré. La iglesia, la sangre de Jesús, canta con gozo, se regocita, la iglesia, la sangre de Jesús, canta con gozo, se regocita, porque el Espíritu santo está aquí. La iglesia, la sangre de Jesús, canta con gozo, se regocita, la iglesia, 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 la iglesia